¡Vuelta señora, vuelta! ¡Uh! ¡Abajo! ¡Eso, para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Qué relajo! ¡Fuerte los aplausos para ella! ¡Eso! ¡Miren como que saben el jaripero de alción! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡Qué movimientos es eso! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Hace jaripeo la señora! ¡Ese también lo vamos a dar! ¡Este está! ¡Pero este es para un papá que esté haciendo relajo! ¡Papá! ¡Un papá! ¡Un papá que esté haciendo relajo! ¡El turno de los papás! ¡El papá! ¡Que baile mejor al ritmo de la música! ¡Le damos este increíble bonito camión! ¡Vamos a ver! ¡Endless! Y también está fl島 continuando ¡Glindo! ¡En serio la doble! ¡Invisible! ¡En serio la doble, en serio la doble! Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Santa, vay, santa Ahí está ¿Qué es eso? Qué bien Venga pues tío, no quiere el camión Ahí está Felicidades señor Feliz Navidad, gracias Eso tío Sí, claro que sí Tenemos muchos premios y regalos Pero hoy Chistín, déjenme decirles ¿Qué pasó Capuch? ¿Qué vamos a hacer? Algo muy bonito para todo nuestro público ¿Ah de verdad? Voy a hacer magia Levante la mano a los niños que les gusta la magia O sea que ahorita vamos a ver el show Porque yo soy un gran vago Quiero decir, un gran mago Ah bueno Es más, yo soy un mangazo Quiero decir un mangazo Un mangazo Mira si dijiste mangazo y apareció Apareció el mango Nada más Un ratito le voy a quitar aquí a los del show Nada más para recordarle a la persona Porque estoy viendo para allá Y lamentablemente hay un montón de basura tirada Fíjense Y antes de que se vaya a hacer un basurero toda la cancha Les voy a pedir a todos los niños y personas adultas Que donde vean cada bolsa ahí colgada Es para depositar la basura Mientras no recojan toda la basura que está tirada No vamos a continuar con el show Toda la basura que esté tirada la tenemos que recoger Y no queremos ver ni una bolsa tirada por ningún lado Para eso están las bolsas de basura Así que durante todo el evento Le pedimos que toda la basura Para niños y para adultos Que la depositen en las bolsas de basura Exacto No queremos ver bolsas Porque si no vamos a estar parando cada rato Y no vamos a continuar con nada Y también Y también para que todo el público sepa Yo creo que una gran forma de agradecer A todos los suscriptores Que han enviado esta ayuda Es demostrarles que somos limpios y ordenados Exacto No va a haber nada que les guste más a ellos Más que vean que dejamos el lugar limpio Como lo encontramos Así es Así que seamos agradecidos con ellos Y no dejemos la basura tirada Por favor Así es Gracias Y disculpen el anuncio comercial Ahora sí Seguimos Ok, ok Miren como aquí todo se hace con transparencia Las bolsas de la basura Son las transparentes que están ahí Allí pueden depositar la basura ¿Para qué? Pero si sí Entonces pregunto yo a los niños ¿A quién le gusta la magia? ¿A quién le gusta? Es más ¿Quién quiere que saque un animal? Yo Sálgase por favor Sálgase Yo No Bayuco Un animal de esos que A uno de verdad No yo Ok Pues entonces Le voy a pedir que por favor Se vaya para allá atrás Ok Porque voy a presentar magia para todos ustedes Magia increíble Y espectacular Me preparo en estos momentos Damas y caballeros Señoras y señores Niños y niñas Con ustedes Con ustedes La magia De esta Oiga ¿Usted qué está haciendo? Interrumpiendo Oiga ya mire ¿Sabes qué? Venga para acá Deme ese pito Señor Qué barbaridad pitando Mi pito Sí No no mire Ahorita no interrumpa Ahorita voy a hacer magia yo Así que para afuera Para afuera niño hombre Es su turno Sí Ahorita así show Así es A mí me voy Ok váyase por favor Ok ahora sí Ya me salgo oye Mire más Venga 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 Dígame Venga Ajá Mire no interrumpa niño Sea obediente Vaya para allá hombre Ok Ahora sí Damas y caballeros Señoras y señores Niños y niñas Ya me fui Ya oiga vaya Quédese No interrumpa Presentamos Para todos ustedes Este gran Este gran Ey 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 Oiga ¿Qué le dije? Deme el pito No se lo doy Demelo No voy a permitir Que me lo quite esta vez Ah no va a permitir Claro que no Ah se lo quito a la fuerza Antes que usted haga eso Ajá Yo se lo voy a dar Ok vaya para afuera Y la orejita Ah De la oreja Y la patadita Eso no interrumpa por favor Ok niños Pido la disculpa del canso Pero ahora sí Voy a presentarme Para todos ustedes Espectáculo de magia Esta mañana presentamos Nada más y nada menos Que este Ah gracias 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 ¿Qué lo tiene? Quitáselo Zampales Zampales ¿Qué lo tiene? ¿Y usted por qué anda De cómplice de él? No lo tengo ¿Qué lo hizo? Ah O sea que usted por Mire por mentiroso Mentira Ah por mentir Enseñármelo Dámelo Parate Ahí lo tenés Levantate la camisa Uy Calzoncillo Celeste Así que usted lo Cachalo Cachalo Ah Dame Dame ¿Qué? Ah Yo quiero Ah O sea que usted Venga por favor Venga No ya vi Ya vi Tú lo tienes Tú lo tienes A ver Ven por favor Ven Deme el ¿Qué lo hicieron? El silbato Por favor No quiero que nadie Me esté interrumpiendo Porque en estos momentos Voy a hacer magia Para todos ustedes ¿Qué pasó? ¿A dónde? Él lo tiene Él lo tiene Esa niña lo tiene ¿Quién? Yo la vi Él ya pitó Él ya pitó Zampale Zampale Usted lo tiene No Yo No yo no lo tengo ¿Quién? Ah Él lo tiene ¿Quién pitó? Ajá Usted venga Venga Ajá No Ajá ¿Quién? Usted lo tiene Usted lo tiene Ajá ¿Quién? Ah ya lo vi pitando Aquel lo tiene Aquel lo tiene ¿Quién? Ah él Usted lo tiene Usted lo tiene Ah ya sé Así Oiga Ah Ya lo descubrí Ah O sea Ah Aquí atrás me puso este silbato Pues sabe qué Aquí me lo voy a guardar Este niño jueves No se fue Miren Me voy a pedir un favor Ah Voy a hacer magia Pero ya no me esté interrumpiendo Por favor Así que por favor Se me sale Pero antes de salir Se lo voy a revisar A ver Enséñame las bolsas Requisa Ah A ver Esto me trae malos recuerdos No porque no le he dicho No porque no le he dicho que sopla Vamos a ver Sí Ah ¿Qué es esto? Ajá Miren niños Vaya para allá Hombre Qué barbaridad No le he dicho que rompí Qué barbaro Miren el montón de pitos que estaba Ahora sí niños Voy a hacer magia para todos ustedes Mucha atención No lo vayan a perder de vista Porque presentamos magia Si les gusta la magia Los aplausos bien fuertes por favor Eso Aplaudí 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 Eso Aplaudan 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 El que no aplaude Porque nos bañó hoy ¿Cómo te bañaste hoy? Ah Con razón Andamos unos cheles Y preparados En estos momentos Mentira Eso Eso Nos presentamos Para todos ustedes Si ustedes ven De verdad Ustedes ven una magia Que les guste Y aplauden bien fuerte Vamos a ver Eso Aplaudan 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 Eso Aplausos Aplaudan 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 Aplaudan